En conjunto, los hallazgos de mi tesis doctoral realizada en el grupo de cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias del CIVIR Fundación Roja Salud han sido proponer a IGF1R, que es una proteína que se encuentra en casi todas las células, como una diana farmacológica en el asma alérgica, ya que usando un inhibidor de esta proteína en ratones resolvió el asma alérgica causada por el ácaro de polvo doméstico. Además, demostramos que esta proteína tiene un papel clave en las células tumorales y no solamente en ellas, sino también en el microambiente que envuelve a estas células tumorales, ya que nuestros ratones deficientes de esta proteína contrarrestaron la metástasis pulmonar y la carga tumoral.